Hola, soy Mari Luz, os estoy contando la historia de España de la EBAU. Estamos ya en el último bloque, el bloque 12, la transición a la democracia. Y vamos con la pregunta que dice, describe cómo se establecieron las preautonomías de Cataluña y el País Vasco. Vale, en ese proceso de transición hemos dicho que hay unas elecciones generales, convocadas para el 15 de junio de 1977, que fueron las primeras elecciones democráticas después de las de febrero de 1936, en tiempo de la Segunda República. El número de candidaturas políticas fueron muy elevado y en ellas obtuvieron representación parlamentaria. También estaban los partidos nacionalistas catalanes y vasco. Con estos pasos hacia la democracia, entre los valores que surgen y que hay que volver a restablecer, son el derecho de las autonomías catalana y vasca reivindicadas y que se establecieron en la Segunda República en los gobiernos socialistas y que con la derecha después, la guerra civil y el régimen franquista, se habían dejado sin efecto. Bien, entonces, el nacionalismo catalán se manifiesta a través de dos corrientes ideológicas, una radical, que era la izquierda republicana de Cataluña, y otra de derechas, que era más moderada, que era el Pacto Democrático por Cataluña, el PDK, que seguía la tradición de la Liga Regionalista. El nacionalismo, por su parte, vasco, pues con el PNV y Euskádico Esquerra. Bien, los favorables resultados electorales obtenidos por estas formaciones nacionalistas obligaron al gobierno de Adolfo Suárez a afrontar el problema de las autonomías históricas de estos territorios. Sin embargo, en tanto no se estableciera una nueva constitución en el marco jurídico en el que debían desenvolverse los nuevos gobiernos autonómicos, solo quedaba la posibilidad de restablecer parcialmente esos derechos con las preautonomías, las instituciones regionales que fueron establecidas durante la Segunda República y que fueron disueltas con el franquismo. Es decir, tenían que establecerse preautonomías hasta que no se elaborara una constitución en el marco en el cual se establecieran las autonomías catalana y vasca, cuáles eran las competencias de ellas. Entonces, antes de esa constitución del 78, se establecen las preautonomías. La que en la dictadura de Cataluña, tras la caída de la Segunda República, se había mantenido en el exilio. Y en 1977 estaba presidida por Josep Terradellas. En la foto, el de la izquierda. Y el gobierno mantuvo conversaciones con la Generalitat en el exilio y en septiembre de 1977 decretó el restablecimiento. Y un mes después, Terradellas llega a Barcelona como presidente el 23 de octubre de 1977. Aquí la tenemos. Por su parte, en las provincias vascas se publicó el texto preautonómico en el mes de noviembre y se constituyó el Consejo General Vasco, integrado por partidos políticos con representación parlamentaria. Fue presidido por Carlos Garoyquechea. Fue presidente del Consejo General Vasco. Ahí tenéis la foto de Carlos Garoyquechea. Sin embargo, gran parte de la Asamblea de Parlamentarios Vascos consideraba imprescindible la pacificación del territorio. Para la pacificación del territorio llegara una negociación sobre las exigencias de ETA, que era el derecho de autodeterminación y la retirada de la Policía Nacional y su sustitución por la Policía Autóctona. Así, en contra de lo que esperaba el gobierno, la preautonomía del País Vasco no consiguió acabar con las actuaciones de ETA. De hecho, esta siguió matando a lo largo de la transición democrática. Vale, aquí terminamos esta pregunta.